¡Hola! Soy Raquel y el día de hoy les voy a platicar de los libros que leí en diciembre. Enero y febrero se me complicaron bastante, hubo muchos cambios en mi vida, la mayoría buenos. Entre ellos que me cambié de casa, entonces bueno, ahora soy booktuber de verdad porque grabo en frente de mi librero. Entonces pues les voy a platicar de los libros de diciembre. Originalmente había pensado hacer dos videos, en realidad uno hablando de los libros que leí para Guadalupe Reinas y otros que leí como para otras cosas aparte en ese mes. Pero al final decidí que mejor voy a hablar de los libros que leí en diciembre en general. Lo primero que leí en diciembre fue Corona Borealis de C. de la Rosa. Esta es una novelette, una especie de recontar la historia de Ariadna y Dionisio, pero desde la perspectiva de Ariadna. El enfoque que le da a Carla es sumamente bello, sumamente interesante. Me gusta mucho cómo va desarrollando la relación entre estos dos personajes porque, bueno, según la mitología griega, Ariadna era la hija del rey de Minos y ayuda al héroe Teseo a escapar del laberinto y después de Teseo se la lleva con ella. Pero después Teseo la deja por otra y la deja abandonada en una isla. Y justo es ahí en donde empieza esta historia, donde está Ariadna pues lamentando la pérdida de su ciudad natal, la pérdida de su familia y también pues la pérdida de este hombre que la engañó. Ya he leído otras cosas del autore, me gusta mucho cómo escribe, es experte en mitología griega, entonces, bueno, sabía que iba a hacer un buen trabajo con esto, pero no me esperaba la belleza de la narración, sobre todo de la escena erótica que tiene. Es fabulosa y la pueden encontrar en Lectu. Luego otro libro que también terminé, y este sí fue para Guadalupe Reinas, fue Lucrecia de varias autoras, Alejandra Arevalo, Gabriela Damián Miravete, Diana del Ángel, Alejandra M. Vázquez y Brenda Navarro. Todas ellas son autoras a las que admiro muchísimo y que me gustó mucho, y además, bueno, Ale es una de mis amigas de Libros de Fortipos, entonces tenía altas expectativas de esta, pues, digamos que es como un ensayo alrededor de la violencia hacia las mujeres, de los feminicidios, de las violaciones, y es súper, súper, súper crudo y duro, pero a la vez es una especie como de abracito reconfortante de acompañamiento y de alzar la voz y, pues, de hablar de estos temas de una manera, pues, muy, muy bella. Me gustó muchísimo, me dejó al corazón reconfortado al final, aunque sí, pues, lloré mucho también. Leí el poema de Primero Sueño, de Sor Juana Inés de la Cruz. Este poema lo tenía pendiente ya desde que fue lectura conjunta de Libros de Fortipos, lo leí también para Guadalupe Reinas, y, pues, es un poema que es, digamos, como de protociencia ficción, o al menos así me lo habían contado. Está muy interesante, es una especie como de viaje onírico que tiene, pues, Sor Juana y que te lo va narrando como de esta aventura que tiene durante sus sueños, que visita como unas ciudades fragmentadas y ve algunas figuras de la mitología griega, y es una cosa como bien interesante. Yo no leí los artículos que hay alrededor de este poema, porque hay como un montón como de análisis, de hecho, en algunas versiones viene como explicada cada verso. Yo no hice eso, yo nada más leí el poema, y, pues, me gustó mucho, aunque creo que sería interesante también como leer estas otras como... pues, de leer estas cosas que como que le aportan más. Algo que me ayudó mucho es que yo ya había escuchado a mis amigas hablar de él durante el hangout que hubo, que fue hace bastante tiempo ya, y, pues, eso como que contribuyó al disfrute de este poema. Otro libro que leí también en diciembre y que me encantó es Pétalos de Tinta de Azra Chueco. Los libros de Azra me gustan mucho. Es como súper cercana a su manera de escribir. Y esta historia me encantó además porque utiliza como varios recursos que a mí me encantan de las historias de romance y de los fanfics también. Es básicamente un cliché de tienda de tatuajes y florería. Es la historia de un chico trans que es tatuador y de su vecino, digamos, de tienda que es un... que tiene una florería y de cómo se van también como conociendo, enamorando también como de otros conflictos que hay alrededor de las vidas de estos dos personajes. Pero es una historia súper, súper bonita. A pesar de las partes como de conflicto y que, pues, sí, me hicieron llorar, pues tiene un final muy adorable y me gustó muchísimo. Es un libro como para disfrutar, para sentirse bien. Quiero muchísimo a los dos personajes, sobre todo a Sam. De verdad, Sam es muy, muy precioso. Y, no sé, me gusta. Como les digo, como que la manera de escribir de Azra es súper cálida y todas las historias que le he leído las he disfrutado mucho. Leí El cuerpo en que nací, de Guadalupe Netel. Creo que tenía otra idea de lo que iba a ser esta novela y, pues, no resultó. Entonces, como que se me hizo un poquito como, pues, no sé, no aburrida, porque, pues, escribe bien Guadalupe Netel, pero como que me faltó algo. Es una especie como de autobiografía novelada de la historia de Guadalupe Netel que nació con un ojo, un ojo flojo, con un ojo que no funcionaba bien, digamos. Y de cómo esto, de alguna manera, impactó en su familia, de cómo se fue curando con ello. Y después también como que narra de su vida viviendo en la infancia, en la Ciudad de México y de algunos como sucesos históricos que ocurrieron durante su infancia y como de las relaciones. Sobre todo de su familia. Habla de su familia muchísimo. Pero como que me faltó más como que explorara como esta parte, como lo del ojo, como que es lo que te plantean, que es el tema y, pues, al final como que realmente no le dan mucho a eso. Entonces como que me faltaba y como algo para conectar. No sé. No es una mala novela, simplemente como que a mí se me hizo bastante nifunifá, pero creo que también tiene que ver como con, pues, la propia experiencia de la autora y, pues, la mía no eran como compatibles. Y que yo me había creado otra expectativa distinta, pero bueno, ahí está la cosa. Luego leí una maravilla del libro que fue El idioma de la noche, ensayo sobre fantasía de Úrsula Caleguin. Esta la leí también para el Guadalupe Reinas y fue un libro que disfruté muchísimo porque adoro a Úrsula. Me gustan muchísimo sus historias, pero también me gustan muchísimo como ensayista. Me gusta mucho la manera que tiene como de plantear sus puntos de vista y de como de ir contando varias, varias cosas. En este en específico habla mucho de la fantasía y la ciencia ficción. También tiene otro libro que también leí suyo, que es Contar y Escuchar, que leí el año pasado también y que me gustó mucho. En este, pues, se centra específicamente en los temas de estos géneros y, pues, se me hace súper, súper interesante por cómo aborda, pues, varias como cosas que se han comentado alrededor de ellos, a partir de su propia experiencia. También de pronto hace como algunos comentarios alrededor de otras obras. Es una cosa muy, muy interesante de leer y, además, bueno, pues, es una manera también como de acercarme más a esta autora, que, pues, es mi favorita. Lo siguiente que leí fue Kick Love de Catherine Dune. Esta fue una relectura de el que mucho tiempo dije que era mi libro favorito. Ahora que lo releí, no sé si es mi libro favorito aún. Me gusta muchísimo, eso sin duda. Y también como que releerlo, vi que tenía como otras perspectivas respecto a algunos temas, pero en general lo seguí amando muchísimo. Es una historia súper, súper bizarra de una familia, de un circo de fenómenos y de, digamos, como una secta que se crea alrededor de esta familia. Al mismo tiempo de hablar como de los temas de la familia, también como de la identidad y como de la imagen corporal y de los cánones de la belleza, digamos, de alguna manera. También, pues, es una historia como sobre maternidad, sobre los lazos, sobre los vínculos. Y, no sé, es una cosa bien bonita y bien loca, sobre todo. Es que sí es rarísima. E incluso diría como muy incómoda de leer, pero la sigo amando con todo mi corazón. Leí Mermaids de Beatriz Philpott. Es un libro explicativo. Es una investigación sobre las sirenas y de información, pues, mitológica y como histórica y sobre todo artística que se ha realizado alrededor de la figura de las sirenas. Me gustó bastante. Está como muy básico. Creo que es una buena manera de abordar el tema y de como conocer un poquito más sobre las sirenas. Está muy bien hecha la investigación, aunque, pues, se queda como muy por encima, digamos, pero, pues, está bien. Y lo que me gustó mucho es que está, está lleno, lleno, lleno de fotografías, de ilustraciones, más bien fotografías de diferentes obras de arte, escultura, pintura, tapices, etcétera, que se han hecho en la historia alrededor, pues, de las sirenas. Este libro está como súper descontinuado y no lo he encontrado en digital. Lo encontré de puro churro en un lugar en donde me estaba quedando en ese momento. Y, por último, el último libro que leí en diciembre y que también fue para Guadalupe Reinas fue Lucifer Circus de Pilar Pedraza. Tenía muchas ganas de leerla y al mismo tiempo me daba miedo leerla porque, pues, soy bien gallina. Sin embargo, debo decir que no es tan escalofriante. O sea, sí tiene varias cosillas medio perturbadoras, sobre todo acercándonos al final, pero afortunadamente no fueron tan intensas que yo no las pudiera soportar. Pero me gustó mucho y se me hizo bien, bien interesante porque a mí el tema del circo se me hace, pues, muy interesante, vaya. Este habla como de varios sucesos reales que ocurrieron alrededor del circo. O sea, es como contemporáneo de Peter B. Baum y de como de estos grandes espectáculos que se montaban en ese entonces, de estas como compañías, de los animales que se utilizaban y de los teatros y de todo. El último es como una historia como muy extraña, un poco como que raya más en la fantasía que en el terror de una pequeña niña a la que el padre de la protagonista que es dueña de un circo adquiere en África y que esta niña pues tiene como todo un halo de misterio alrededor suyo y pues de las cosas que van a ocurrir. Pero está súper interesante y algo que me gustó muchísimo fue la manera de narrar de Pilar Pedraza. Tengo muchas ganas de leer más de ella. Y bueno, esos son los libros que leí en diciembre muy por encima de pues qué me parecieron y un poquito de qué se tratan. Si ustedes quieren como un poquito más de información en alguno de estos libros y quieren que haga reseña me lo pueden dejar en los comentarios. Platíquenme también ustedes pues qué han estado leyendo. Ya no puedo decir qué fue lo que más les gustó del mes pasado porque pues ya pasaron dos meses desde diciembre. Pero pues sí, platíquenme como qué cosas han leído recientemente y yo los veré en el siguiente video. Espero que tengan una muy linda semana y mágica lectura. Bye. Chau.